¿Qué cabrón te salvó el bow? Uh, lagazo, se cae el stream Ah, volvió a reanimar el puto Ya no, po Ingor Se mamaste, wey Peytus, wey, no abandonó la partida Mira, pinche plomazo Ese me mató también Ahí se va a ver, ¿no? Perro suertudo Simón, vea ¿Qué velocidad de vista tendrá, wey, para darle la vuelta bien cabrón? Sí, cierto, se me olvidó que estaba jugando a unicornio Con razón, debes de echarle más ganas, wey Lúcete, oye, ¿qué pedo? Se nos muere Pou Pou El Pou y ese Ese electrocuto así le hizo daño Le van a salir los mocos Por la nariz No, saca los cabrón Ese, wey No ¿Qué pedo con Pou? Algo falla Pou Pou Date unos bargazos en el pecho, wey Sí, wey Ah, ¿por qué se la guía? Eso no se va a poder escuchar ¿Qué pedo con Pou? No sé No sé Le dan ataques a las casi 5 de la mañana, wey Es que no tomó sus baños, wey Ya le está afectando, wey Se hace un puto a la luna Che, Pou, wey Ah, no mames Te amamos Pou Te amamos por eso, wey Tú nos haces reír, wey Le faltó su baño de leche Sí, wey Ah, chinga, este mapa ¿Qué pedo? Ah, no mames Ya somos todos tres, wey Yo en medio, yo en medio Yo en medio Ok, me mandó a ver No sé por qué Vergas Van dos en la derecha Ay, mató uno Es que lo hizo bien verga Hay shot Cayó como pinche muñeco de tramo Como tabla, carna No, Marte Se quedó una bala Era tipo Andaba en el acueducto ¿Qué pedo con el Pou? Cámara, carna Písale, wey Pero leve, acuérdate Que luego te ahogas, wey Con calma De derecha, mamón ¿Lo viste? No lo vio Es que si no se bañe Le faltan sus poderes Oh, también en la jeta No, mames Por otra vez Qué feo Ya te dije Ya te dije Unos vergas en el pecho Y salen Métete un soplamoco Tú solito, wey Te mamo, pinche Pou, wey Te mamo, pinche abuelo Yo qué, wey Yo qué, wey Yo qué, wey Yo qué Es neta UAB hostil en el aire Bomba soldada Qué pedo, Pou Qué pedo, Pou Ojalá No, mames No, mames ¿Neta? Le toca, abuelo Uy, coja Tu puta madre No Yo también quiero Yo también quiero Wey Scott A ver No, no voy a ser yo Porque ahora sí lo merecía ¿Qué esto? ¿Qué? ¿Eso qué? Más de una pinche luchona Me dijo Viva el INEP Y se en puto No, mames Una lesbiana fea Viva el INEP